Buenas gente, soy Pabletx de Vendanus y aquí estamos con Solasta Crowns de Magister. Aquí estamos en la visión del volcán, donde en estas tierras es tierra de orcos y tenemos que pasar a una ciudad orca, pero por lo visto hay aquí un tal arbal que tenemos que evitarlo porque no nos va a dejar entrar por las buenas, entonces vamos a intentar ver, vamos a mandar al que más sigilo tenga, que creo que es este, si no me equivoco, y a ver si encuentra algo, es este, como puede trepar por las paredes si no me equivoco, porque no cambio, como no tenías lo de trepar, voy a bajar por ahí tío, no me mola nada, así que vamos a probar con Jimmy, lengua fina, vaya acercando, porque mira por aquí, aquí parece que podríamos entrar, no, lo problema es que no nos vean, si me estás diciendo que no me dejas bajar por aquí, y si, si puede, si puede, no, por aquí también pueden bajar estos, vale, vale, aquí hay algo, claramente hay algo, vale, y aquí hay algo que vamos a coger, vale, 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 esto va bien, vaya caca, ha sido, vamos con la orca esta, la amiga chamán, mira, por aquí vamos a poder pasar seguro, ¿no? ¿no podemos pasar por ahí tío? si le pegamos un niñazo a eso, no, estos altitos, onda esto, bueno, aquí arriba puede haber algo, ojalá el explorador, que es el segundo que más, no puede ser, ¿no? esperen un momento, pues no, no va a haber, yo sepa, no hay entrada de ninguna manera, salvo que no haya visto algo este, que no tenga mucha percepción, vamos a intentar llegar con todos, aquí, uff, no, 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 no puedes bajar por ahí tío, ¿qué haces tío? ¿qué haces? ¿qué hay? hay una entrada de ahí tío, ¿a qué nos podéis tirar? espera tío, espera, espera, no, van a ver, estoy tirado por aquí tío, ¿no nos ven? uff, igual no nos han visto, pues si con todos tenemos aquí alguna que pinta de que esto es una puta puerta, coño, ya lo hemos visto, era un problema de percepción, se activa la trampa, pues no hace nada, necesitas un objeto en llamas, vale, vale y que estamos aquí, hay una trampa también abrimos eso ¿qué pasa tío? ¿estás abriendo o no? uy, ha fallado, pues nada, tira este hechizo, knock knock como no y la ropa de mago aventurero no, pues esto no tiene nada normal, o sea, no sé ahora miraremos, pero esto es magnífico vamos identifícame eso da alguno arcano, ¿qué haces con esto tío? más uno lo hace a, lanzar escudo de fe vale, requiere sintetización por parte de un mago, un clero y un periódico, el señor, un brujo, vale y el bardo no, muy bien guardabosques, paladín, vengo, tengo vale tiene que llevarlo como arma ya sé un de ocho bajo la mano lo ha hecho un explorador si, guardamos que es uno de fe bueno, vamos a hablar de este este ya tiene los objetos vinculados lo podría vincular tampoco te dirás que me importa mucho pero bueno bueno, le da una cea eso sí que es bueno hay que más aquí tengo cemón amas también recuperar al alma ya aquí de momento me parece que no podemos hacer nada más vamos a subir aquí a ver si no puede subir tío es una horda no puede no vemos nada el peor como ser que nada ya no se ha visto vamos a hablar de leonorco que esto parece que les mola ya cami anda carco arbal New York speaks cabra teach them is there any way we can get in to kill orcs inside think not we want to help cabra son cloud dead brock hanging in market what tribe are you from arbal arbal is blood spear how many tribes are there in the volcano for sun cloud is dead other tribes red scar tribe of arach also sandraven bloodfake and blood spear such poetic names I'm quite moved I'm quite moved you're strong why don't you stand against arach him too powerful him too powerful maybe with all tribes together not possible brock alive? after fighting arach? brock not want to die plenty tough arach put him on display in market so if we could free him sun cloud would not be dead anymore two orcs tribe? ha plenty strong that tribe ha ha la tirada buena fallando a ver este más nueve en el año vamos a tirar este no brock owes us some gold we just want him to pay ahí está un astro que que lava lengua fina muy bien muy bien gracias a la trola de lengua fina hemos pasado libera brock porque no se pone este no se pone en ahora 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 en tierra de orcos ciudad de los orcos look at that this was market all could come more like a military outpost redscar take to control entrance to volcano is that your chieftain that brock there that brock sun cloud chief a rock show him off as prisoner this arrow thinks he's smart too bad for him he should have killed brock when he had the chance let's go marcar los orcos a ver para liberar a oro debes deshacerte de los orcos que lo custodian no se puede comerciar con los orcos de la tribu 502 que trabajan para arro no se puede comerciar con los orcos 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ya por ir a por jimmy esta puede tener un oscuro esparcivo a ver esta, que prisa mola, ¿no? vamos a tirar esto a este, así me da muy rico, ¿no? ah, que eso no tiene rejilla y si lo pisan, son un poco tontos, ¿no? se lo están viendo todos i a ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Erick detrás de la puerta de Redscar en la ciudad de Descobre. Erick y el Redscar, difícil de luchar. Necesitamos todos los viajes juntos. ¿Qué es la ciudad de Descobre? Elftown. El viejo emperador. Descobre a la tierra. Descobre con un volcánico. Una ciudad de Manacallon dentro de un volcánico? Es el Badlands. El divertido se sigue. ¿No podemos, perdón mi, Elvish, encontrar esta roca y destruir el snot de él? No, demasiadas orcas, demasiada poder. ¿Qué significa que necesitas todas las tribas? El Redscar es muy fuerte. Estos, Narcos, no es muy fuerte. Pero con cuatro tribas juntos, tal vez ganamos. Nunca nos convirtamos cuatro tribas de orcas a ayudarnos. No, pero Orcs siempre quiere líder. Quizá es el líder de Brock en vez de Aroch. Si te ayudas, las tribus siguen a Brock. ¿Te ayudas a convertir el nuevo gran hombre en el volcánico? Estás inteligente. ¿Tenemos que decirle a todas las tribus? ¿Nosotros? ¿Qué podría pasar malo? Si debemos, logramos. ¿Y así está profundo en las caves? El corazón de la montaña. Suena maravilloso. Estoy en. Me gusta caves. Vaya tela. Tenemos que decirle a nosotros al resto de los orcos. Al resto de tribus. Que se alíen. Que no nos vamos a confiar en nosotros ni 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 ni. Ahora sí, vamos a descansar. He hecho un descanso breve antes para... Sintonizar el objeto, ¿eh? Ahora no me va a dejar. Ah, sí. Vale. Este, por ejemplo, cuando lucha con esto... Quedan 20. Me rica o papi. 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 Sí. Porca me hago blindado. La base armadura es 13. Y tengo una más que 13, ¿no? La que tengo es... 13, justo. Y aumento el ácido de una aliada en dos. Esta también es buena. Vamos a ver las cuevas. Encontrarnos con las diferentes facciones de orcos. Diplomáticos de orcos. Y no le iba a decir. Y no le iba a decir. Brock. Pero otro es otro mago, tío. Otro chamán. Mira, los dos son... No puede ser. Un momento. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente. No sé qué tiene este más que ella, pero... No, pues nada. Muy bien. Amigos orcos. O te lo has asustado, please. Un momento. Un momento. No es y mismo. No, pues nada. Esta también va a ver el baño. Sujo. Lo hasatti. ¿Qué es lo que pasa? Vale, ahora tenemos que usar nuestro mejor luchador contra él. Yo creo que es el Bárbaro, ¿eh? ¡Para parar! Y ahora darle un combate. Pues nada, vamos a darle el combate. Y te mataré, Nark-slave. ¡Combataco! ¿Estás diciendo que van pelotas? Ambas deben ir sin armadura y los hechizos están prohibidos. Pues ya lleva uno encima. Hay que escuchar otro tipo de arma. La arena está protegida contra la magia para no jodas. Cada cometiente puede elegir un conjunto de armas tradicionales. Cedros nunca sorprende elige el hacha de las manos. Ningún conjunto de armas para proceder al duelo. Vale, vale. Venga, vamos a ver. ¿La armadura está prohibida, dicho, no? Quita la de cauteloso, por favor. Vale, ¿no hay escudo? Imagino que sí, ¿no? Puesto. Y aquí cojo escudo. A ver, ¿hay que estar armaduras? A ver. ¿Qué venís sin armadura? Sin armadura o sin armadura pesada o media. Da igual este sin armadura ya al tenerlo de los bárbaros. A ver. No, vale. Entonces con eso. Veinte de armadura tiene que ir al final. Y como este tiene la habilidad de que sin armadura, su armadura es su destreza en la superstitución. Bueno. Vamos. Bueno, vamos allá. Y va por él a muerte. Bueno, ya vamos fallando. Un rico, papi. Vale, vale, buena. Vaya, el primero. Solo tiene un ataque. Pero esto está muerto. Vaya. Esas tiradas, no, eh. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No. 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 no tengo más tiempo, y bueno, está chulo esto de en tierra de Olcos, de modo haremos dos partes, está ahí, yo creo que con el segundo o siguiente capítulo terminaremos estas misiones y lucharemos contra el líder final, y ya está, pase lo que pase, aquí seguiremos en tierra de Olcos, hasta luego.